buenas buenas chicos nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando hay que pasó por aquí que ha pasado chicos que lo estoy haciendo sin luz ahora sí empezamos ok ya estamos viendo de una vez que se nos vino el evento de las 7000 gemas chicos este evento que todos estamos esperando porque porque son 35 cabezas legendarias por 7000 gemas o eso creemos porque siempre ha sido así no a ver 5 10 y 10 20 y 15 35 35 cabezas nada más por 7000 gemas las podemos comprar de una vez chicos bueno vamos a meterle la pequeña contraseña y chicos ya hemos desbloqueado de una vez la segunda tanda que nos da el juego el juego nos va a dar gratis esta línea que tenemos aquí y si no le metemos las 7000 gemas son 10 cabezas legendarias que vamos a tener por aquí pero este como es de bueno que le pongamos las 7000 gemas chicos porque nos van a dar no 10 mil perdón no 10 cabezas legendarias sino 25 cabezas más que serían 35 cabezas legendarias no entonces eso es lo que vamos a tener ahí con cada situación que vamos a estar nosotros teniendo durante este evento este es sin dudarlo el mejor evento que nosotros podemos tener ahora la pregunta es que bueno chicos ya muchas personas habrán pasado por este por este vídeo y habrán dicho pero es que bueno esto ya me lo sé de memoria pero hay muchas personas que todavía están empezando y todavía no saben cuál es la mejor forma de pasar este evento la mejor forma de pasar este evento por supuesto es matar bárbaros no nosotros este como siempre tenemos una seguidilla de estar matando muchos bárbaros y también la recolección es un factor importante aquí entonces pero hay otro factor que es sumamente importante y casi nadie lo hace y nunca lo he visto que lo que lo digan chicos y es sencillamente el hecho de que tengamos la producción de la ciudad recolectando cada vez que podamos ok a ver vamos a tratar de ya bueno tenemos prácticamente todo el mapa desbloqueado de la neblina ya no queda sino un poquito por aquí y un poquito por allá no entonces eso es lo que tenemos fíjense estamos en la cuenta principal y en la cuenta principal chicos siempre pasamos ese evento de sobra porque siempre hacemos los bárbaros en modo aoe ok entonces este que tenemos aquí a miren tenemos el evento de recompensa de la recarga y bueno esto lo aprovecha mucha gente chicos para llevarse muchas cabezas legendarias también imagínense llevarse esas 35 cabezas legendarias y también llevarse por aquí a ver contemos 10 20 y 30 cabezas legendarias que tenemos por ahí entonces este bueno eso es lo que tenemos ahí cada uno de nosotros cada cierto tiempo no entonces cuál es el otro factor no porque ya dijimos que matar bárbaros era el primer factor el segundo factor era recolectar en tus recursos en tu en el a lo largo de el territorio donde estás sea gemas sea comida sea madera piedra oro cualquiera pero solamente que con las gemas te va a salir mejor porque sales del nodo los recursos más rápido que como si estuviera saliendo de comida madera x ok para nosotros no existe la recolección de comida madera y piedra en la cuenta principal a menos que haya un evento bueno entonces este nosotros seguimos por aquí fíjense que tenemos unas buenas llaves por aquí ya este lo único que estamos cobrando son estos cofres que tenemos aquí igual nos ha salido un ébano épico y eso nos ayuda bastante a seguir avanzando con el equipo que tenemos ahorita este quisiera gastarme todas esas 50 bueno las 50 mil gemas no pero este quisiera estar comprando por aquí los materiales que tenemos aquí pero creo chicos vamos a ver vamos a ver creo que esta semana se viene el más que gemas si no estoy muy equivocado y no me fallan las cuentas seguramente vamos a tener que a ver veamos 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 aquí tenemos que el más que gemas va a venir estamos en junio el 25 no y hoy estamos a si nos ponemos a ver por aquí estamos a 18 entonces estaría viniendo en uno de estos días ok bueno chicos seguimos por aquí estamos nosotros avanzando en la cuenta principal tratando de este bueno darle a full por aquí no estamos nosotros ya explorando la última parte de la neblina y bueno tenemos ahí se me están quedando mirando por ahí este entonces bueno tenemos vamos a mandar a nuestro callomario por aquí a este recolectar un nodo de recursos chicos que necesitamos permanecer en una buena recolección no tenemos una necesidad de estar recolectando todo el tiempo por aquí sobre todo en la cuenta principal ya que en la cuenta principal ahorita lo único que podemos hacer para avanzar es recolectar y recolectar gemas chicos si ustedes se ponen a ver de verdad voy muy adelantado que voy muy adelantado a pesar de que no le metemos dinero voy muy adelantado con equipamiento voy muy adelantado con comandantes voy muy adelantado con materiales voy muy adelantado con el bip y eso ha sido producto de un largo trabajo individualmente ok un largo trabajo individualmente a bueno tenemos seni de poder también y eso es gracias también a todo el trabajo que le hemos hecho por ahí ok fíjense que bueno estuvimos el puesto número 4 en el cañón del ocaso vamos a recolectar lo que tenemos ahí 13 horas 4 llavecitas doradas más para la colección aquí este bueno ya tenemos una cómo se llama aquí ya estamos en el evento de gloria pasado que ya estamos en este evento que es hacer muchos bárbaros matar bárbaros normales buenos fuertes bárbaros y bárbaros normales y este bueno aquí creo que ya lo hicimos todo y bueno compramos el último material que podemos comprar aquí y ya empezamos a recolectar todas las moneditas que tenemos para de la temporada ok entonces bueno ahí vamos avanzando poquito a poco gay poquito a poco vamos avanzando no quiero ver el récord de honor chicos porque ahí si estamos bajísimo este ustedes saben que le estamos dando al jumper a full y no es como antes ok yo bueno prácticamente que esta temporada yo esté no voy a darle un poco a full con el honor porque chicos necesito estar pendiente de el reino del jumper que estamos empezando que estamos avanzando que estamos poco a poco dándole ahí y este eso es algo que nosotros tenemos que ir siempre ahí a full ok entonces este bueno eso es lo que vamos avanzando en la alianza o 94 del reino 2.194 un reino que ya nos ha acogido ya por tres años prácticamente y este bueno mantenemos una seguidilla y de estar siempre avanzando 158 bueno no podemos no podemos avanzar ahí creo que aquí tampoco a ver si tenemos no 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 tenemos nada ahí lo que creo que podemos tener es baluarte pero de algo aumenta la velocidad de construir no para la construcción todavía no podemos así que bárbaros en lo que podamos lo hacemos ok también para mejorar a yarnan entonces este bueno teníamos lo de la tienda vamos a comprar lo de la tienda porque se nos ha pasado lo de la tienda tenemos que comprar esos ap tenemos que comprar estos aceleradores tenemos que comprar estos materialitos y estas estrellas todo lo que tengamos por aquí chicos hay que comprarlo ok bueno estoy viendo que tenemos dos billones de madera y ojalá no se nos acaben cuatro billones de comida dos billones de madera seis de piedra y 2.7 de oro podría decir que vamos bien pero no estamos tan 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 bien no ya saben chicos el más que gema a lo mejor se viene este fin de semana entonces podríamos estarlo aprovechando con estos materiales que tenemos aquí por eso no lo vamos a comprar todavía ok pero siempre ustedes saben que estamos comprando sus materiales solamente que esta vez vamos a esperarnos hasta el sábado si el sábado no salen más que gemas pues no lo compramos y esperamos a los de la semana que viene ya que este seguramente si no viene esta semana el más que gemas podría estar saliendo la próxima semana y eso lo tenemos que estar aprovechando para comprar materiales para mejorar el último equipamiento que nos hace falta para nuestro nevsky ya que sería el casco de defensa de 15% para caballería que es muy bueno entonces eso lo tenemos que aprovechar chicos no lo tenemos que aprovechar y tenemos que ir avanzando bueno estábamos hablando del evento de las 7000 gemas un evento que casi siempre nosotros estamos buscando detenerlo porque es un evento que nos va a dar muchas muchos hites chicos y sobre todo esas 35 cabezas legendarias que todo el mundo debería tener y todo el mundo nunca debería dejar pasar ya que nunca nos regalan cabezas legendarias entonces sí o sí con una buena actividad vamos a llegar a las 35 mil gemas y perdón a las 35 cabezas genéricas o legendarias pero también tenemos aquí estas gemas que bueno si las suman son 7000 gemas y las que hemos invertido aquí son 7000 gemas entonces prácticamente que las gemas olvídalas ok mete las 7000 gemas y las vuelves a recoger no estás haciendo más nada entonces aquí prácticamente que el juego está diciendo te regalamos las cabezas legendarias y estas llavecitas estos aceleradores y todo lo demás menos las gemas ok las gemas olvídalas aquí también nos van a regalar creo que un tema de ciudad elige o que hay aquí nos van a dar para elección pero ya los tenemos ya los tenemos los tres así que nos van a dar creo que 500 gemas o este 200 gemas creo 500 o 200 algo así nos van a dar si ya tenemos las tres temas de ciudad en posesión nosotros como ya tenemos 4.5 años casi 5 años ya tenemos eso full no eso es algo que nosotros tenemos que ver ahí entonces a ver fíjense que con el explorador ya estamos con las últimas chicos y bueno esta partecita del mapa que nos hace falta ver ok vamos a ir poco a poco tratando a bueno no chicos aquí todavía me hace falta mucho ok me hace falta mucho ahí y pensé que ya se lo estaba terminando pero todavía me hace falta mucho entonces este cómo va aquí el kbk el kbk se puede decir que bueno está normal fíjense el cañón del ocaso el cañón perdido perdón no estamos nosotros tan abajo eso quiere decir que podríamos estar demostrando bastante poder cuando vaya avanzando la guerra ok ya nosotros tenemos que ir viendo eso apenas empieza la guerra y chicos tenemos que estar dándole a full en todo momento yo esté bueno en los momentos de guerra si voy a estar a full aquí en esta cuenta bueno si nos mantenemos a full pero recolectando gemas ok gemas gemas claro que no tanto como antes así exactamente termina un nodo vamos para el otro vamos para otro pero si un poco más tranquilo y eso nos conviene ok estar aquí un poco un rato aquí un poco un rato allá entonces mantenemos así esa situación bueno aquí tenemos algunas gemas estas gemas hemos ganado en el arc de osiris la otra en la liga osiris también que no participamos pero con la ayuda de los compañeros ahí también vamos participando nos metemos en la liga de osiris y tenemos 300 moneditas no esas 300 moneditas ya vamos a ver qué vamos comprando aquí entonces es bueno que nosotros sepamos qué es lo que vamos a tener aquí chicos ya bueno mantenemos una situación con el más que perdón el el evento de las 7000 gemas y saber que es muy importante tener 7000 gemas en estos momentos y chicos yo por lo menos en la cuenta jumper voy a tratar de tener esas 7000 gemas y estar súper súper activo para estar teniendo todos esos índices y más es que chicos ya tenemos 30 días en la cuenta de la jumper y cabezas legendarias no nos han dado más de 10 en todos los 30 días que hemos tenido así que qué difícil al comienzo tener cabezas legendarias es súper súper difícil prácticamente que para el free to play no hay manera de mejorar un comandante legendario entonces ahí es que viene la recolección de gemas ok de ahí es que viene la recolección de gemas es la única manera de avanzar al principio a pesar de que los recolectores no se mueven muy rápido entonces bueno chicos ya saben aquí hacer muchos bárbaros se mueve e ir a recolectar gemas sobre todo en este evento y un factor muy importante cuando te metes en la ciudad tienes que hacerlo cada 5 o 10 minutos ok cada vez que tú recolectas estos productos que están aquí cada 5 o 10 minutos te van a dar algo miren aquí tenemos 8 y si nos vamos a recolectar fíjense que perdón 8 9 bueno nos dieron 1 porque ya hace ratito hemos venido a recolectar así entonces más o menos como cada 10 minutos se va llenando el almacén por lo menos de estos choclitos o estos bambú que estamos viendo aquí entonces este esa es una manera de avanzar muy muy rápido aquí y es súper importante que nosotros estemos ahí siempre avanzando ok en toda esta situación bueno vamos a mandar por aquí vamos a seguir mandando a nuestro explorador para terminar ese poquito de niebla que me queda por ahí ya bueno no es tan necesario desbloquear esa parte pero igualmente hay que hacerlo para ver cómo va el enemigo construyendo ahí siempre es importante que nosotros mantengamos una buena actividad así estemos en otro trabajo en otro proyecto siempre estar avanzando así sea un poco con tu alianza perdón con tu cuenta principal ok aunque sea como si estás como nosotros en un proyecto jumper está empezando saber que se te va a ser muy difícil en algún momento pero le vas a sacar una buena redistribución a lo que estás haciendo entonces chicos ese es el mejor evento se podría decir después del CENI de poder ok porque el CENI de poder va a ser un evento que nos va a dar atributos para todas las marchas entonces es importante que nosotros tengamos eso presente entonces chicos creo que no me extiendo más ya aquí le he dicho cómo vamos avanzando en la cuenta en esta cuenta que bueno nosotros nunca la vamos a abandonar porque es la cuenta power es la cuenta que tenemos ahí a disposición de todas las guerras entonces siempre vamos a estar teniendo miren aquí lo que tenemos 5 cofres legendarios 6 cofres épicos y 40 élite no entonces bueno aquí podemos vender algunas cositas que podemos vender aquí aquí podemos vender una bueno podemos comprar una nada más y ya tenemos que ir reciclando para ir comprando más cofres ahí chicos entonces bueno creo que ha sido todo es un evento súper súper bueno pero tienes que olvidarte de las gemas que están ahí porque tienes que dar 7000 gemas para que te devuelvan 7000 gemas no entiendo la lógica pero supongo que es algo paga para recibir ok ahí lo que nos están dando es sólo cabeza legendaria con algunos ítems varios ok algunos ítems varios que poseen que podemos aprovechar y las gemas ya olvidarnos esas 7000 gemas que podríamos estarla teniendo ahí para este cualquier cosa pero prácticamente que es un préstamo que estamos haciendo no de gemas prestamos 7000 gemas y el juego nos lo va devolviendo las 7000 gemas a lo largo de la semana cuando vayamos haciendo cada una de las misiones y bueno nos van a dar miren esto chicos 8 materiales épicos qué bueno este este premio que tenemos aquí dos legendarios prácticamente tenemos aquí también esta capacidad de 50 mil brutal este es muy buena para avanzar nosotros en el semi de poder o en el gobernador más fuerte aquí también tenemos una de 10 mil aceleradores llavecitas estas estrellas para nada nos sirven pero aquí tenemos miren bueno tenemos un tp y tenemos un material de equipamiento a elección de élite más aceleradores estos aceleradores la verdad es que no nos sirven mucho aquí tenemos otro material llavecitas y chicos eso es lo que tenemos en este evento pero lo que podemos sacar son las 35 cabezas legendarias que esto es sumamente difícil de obtener yo este voy a tratar de hacerlo lo máximo en la cuenta jumper para estar teniendo también un buen avance ahí chicos imagínense ustedes que podamos hacer yo creo que no que no sé si es que rezo aquí no tiene limitada la situación que tenemos en la cuenta jumper de no poder tener esas 35 cabezas legendarias pero si vamos a tratar de avanzar a full ahí para poder chico es que en todo el proyecto jumper no nos han dado sino que ocho cabezas legendarias y nada más aquí las ocho cabezas legendarias en el evento de la expedición que bueno cada vez que llegamos a un cierto punto nos van dando una cabecita legendaria otra cabecita legendaria y chicos una total tontería lo que nos dan de cabeza legendaria básicamente que son muy mezquinos al principio en darnos cabeza legendaria y este ahí es que llega el proceso de las gemas como le habíamos dicho no es llegar al 10 ya tenemos una cabeza legendaria con las con las gemas podríamos comprar más cabezas legendarias pero no sería la mejor opción ok las gemas para el principio son para el castillo o para el VIP al 10 eso es todo llega a tu VIP al 10 y ya puedes empezar con tu castillo ahí avanzar a full eso es importante entonces bueno nosotros aquí ya hemos hecho el trabajo ya fíjense que tenemos las cinco marchas recolectando esas gemas y este cada vez que nosotros recolectamos nos van dando por ahí esos maíces a perdón bambú es que se me parecen mucho los maíces bueno las veces pasadas eran maíces ahora tenemos hojas de bambú y chicos la mejor opción que tenemos nosotros es como les dije no meternos a la ciudad que esto se nos olvida siempre chicos cada 15 minutos estar recolectando de todas las granjas aquí adentro no solamente aquí adentro sino afuera también también sirven las gemas y también sirve mucho más el matar bárbaros en modo aoe que ahora estamos un poco tranquilos pero ya eso chicos dentro de un mes ya un mes dos meses ya vamos viendo cómo vamos avanzando con la cuenta jumper ahí tratando de darle a full chicos porque el trabajo ha sido brutal en el reino 3218 donde hemos iniciado el proyecto jumper hispano jamás me iba a imaginar que nosotros íbamos a hacer un proyecto de jumper hispano pero ahí ya estamos en la mitad del proceso y avanzando muy bien ok con cada uno de nuestros secuaces con cada uno de nuestros r4 r5 que están trabajando a full y bueno no que no me queda más que agradecerles a cada uno de ellos por el trabajo tan inmenso que han venido haciendo uno por uno ok chicos no me creo que es sin alargarlo o agrandarlo es uno de los mejores eventos que hay ok uno de los mejores eventos que hay 35 cabezas legendarias ni siquiera en el carua ni siquiera en la crisis de ceroli ni siquiera en la ruta de seda ni siquiera en otros eventos lo que te dan son 15 cabezas legendarias máximas lo que te dan después va bajando y va bajando no pero claro hay un evento del poder que te viene cada 15 días que te dan 20 cabezas legendarias que es sumamente difícil pero bueno te da la opción de ganarte también 20 cabezas legendarias pero yo no recomiendo este evento no lo recomiendo así está chicos así vamos a estar muchas gracias por estar ahí voy a estar como siempre trayéndoles mucho más contenido porque chicos ustedes si me están viendo a pesar de que bueno yo no sé si el contenido es tan bueno si es muy malo pero lo cierto es que le traemos contenido de rise of kingdom cosa que no hay mucho que a pesar de que si hay mucho contenido por parte de youtubers no es suficiente la cantidad de contenido que se está trayendo de rise of kingdom así que chicos le agradezco mucho que ustedes esté bueno pueden estar dando su like le puedan dar suscribirse compartir no sé chicos ustedes me ayudan de todos modos que de toda manera me ayuda hasta viendo el vídeo nada más me están ayudando entonces no me queda más que agradecerle muchas gracias a todos ya bueno yo terminaré esta neblina aquí ya el día de mañana yo creo que ya no hay ok o esta noche esta misma noche pero todo depende de cómo los exploradores me vayan corriendo por ahí chao chao chicos chao 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 chao